El parque temático en la provincia del noreste de China, Heilongjiang, comenzó a recolectar hielo y nieve para la creación de un grupo de originales y complicadas esculturas. El Harbin Ice and Snow World, ubicado en la capital provincial de Harbin, cubrirá 600.000 metros cuadrados, según el grupo propietario del moderno parque. Un total de 180.000 metros cúbicos de hielo y 150.000 metros cúbicos de nieve se utilizarán para el tallado de las esculturas de hielo y de nieve. A 48 metros de altura, el Palacio de Hielo, tallado con más de 20.000 metros cúbicos de hielo, se convertirá en la obra de arte emblemática del parque. El parque temático está programado para abrir al público el 24 de diciembre. Abierto al público por primera vez en 1999, el parque temático ha atraído hasta el momento a cerca de 600.000 turistas nacionales y extranjeros. El parque temático, junto con una exposición de nieve y un espectáculo sobre hielo, anunciará la apertura del 29º Festival de la Nieve y el Hielo Internacional de Harbin el 5 de enero de 2013. Corresponsales de Xinhua reportan desde Harbin, China.